A partir de ahí, el hecho de que usted ande sin placa no conlleva un arresto al ciudadano, mucho menos si es una fiscal que se identificó. Segundo punto, señores, pararse frente a un destacado malo tampoco conlleva cárcel, ¿eso es otro delito de tránsito? O por ejemplo, que usted se parque mal, usted va a presionar y hay que esposarle a usted. Cosa es que no te caiga bien, ni que tú digas que prepotente, que altanera es, pero la prepotencia no lleva cárcel, señores. Señores, incautar el celular, miren, eso también es peligroso, porque ahí podemos ver que en el video la fiscal le quitaron el celular y le movieron el vehículo, sin autoridad. Señores, grabarla, porque la grabaron. Así es. Y la difundieron. Porque ¿quién difunde esos videos? Si los celulares son de los policías. Es la policía. La fiscal fue arrogante. Sí. Ser arrogante es un delito. No. No. Como dice el dicho, un dicho muy popular, todo el mundo le tira al árbol que da fruto, señores. Señores, no obstante, después que el oficial le quitó el teléfono, le incautó el teléfono, le secuestró el teléfono a la fiscal, era para ver si encontraba un contacto que ellos estaban buscando. Porque ellos querían saber quién era el informante del operativo que había en Higüey. Escuchen esto. Esos policías querían saber quién era el informante del operativo que estaba realizando la fiscal en Higüey. Y la fiscal Carol Molla. Por eso fue que hábilmente, ah, pásame el teléfono y después apresenla. Y se quedó con el teléfono. Le voy a otro dato, señores. Los policías que fueron detenidos, fueron siete. Siete agentes de la PN, señores. La orden de arresto es la 2586 del 2023, emitida por el Juzgado de Paz de Atención Permanente de la Altagracia. Señores, los agentes detenidos son el sargento mayor Miguel Ángel Familia, el sargento Jiménez Reina Berroa Berroa. Esos son sargentos. Y la señora González, que la fiscal dijo, hay una señora de apellido González que me quiere apresar. Era un afán porque ustedes tienen que ver video y tienen que ver, mirar video y las escenas, cogerlas con pinzas. El plan de la policía era detener a esa fiscal para que no se pudiera realizar las operaciones que estaban haciendo en Higüey. Oigan esto, señores. Los cabos, Félix Pineda y Fortuoso Modi. El raso, Aibal Mercedes y el oficial del día, Rafael Mejía. Esos son los siete apresados, señores. Siete apresados por el caso, el atropello que se cometió contra la fiscal Carol Morla Rodríguez. Señores, todavía tú ve a muchísimas personas defendiendo lo independible. Señores, como el PLD y la bocina del PLD y de la Z han agarrado este caso. No todos, pero la mayoría, una gran mayoría han agarrado este caso porque lo que quieren es crear un enfrentamiento entre el Ministerio Público, entre la Procuraduría y la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque como no han podido con Jenny Berenice, como Jenny Berenice ha hecho el trabajo, un trabajo fino, entonces como no han podido con la Procuraduría que le está dando agua bebé y no han podido destruir a la Procuraduría, el PLD ahora ha cogido este caso. ¿Ustedes saben para qué? Para tratar de crear un enfrentamiento entre la Policía y entre la Procuraduría. Muy bien la acción del vocero de la Policía en el día de hoy donde fueron hicieron una conciliación en el Palacio de la Policía junto a la Fiscal Carol Mola y demás acompañantes que celebraron ese evento. Señores, muy bien por la policía porque lo bueno hay que reconocerlo. Si hacen algo bien, muy bien porque eso le baja las aguas a mucha gente que lo que quieren es ver un conflicto. A donde sabemos cómo se manejan los policías en la República Dominicana. Mira, son tantos los videos que uno veintitó de abuso policial que eso no tiene madre. Óyeme, son cosas, miren, que a veces yo no los subo, yo ni los subo de tantas cosas que uno ve, Dios mío. Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Yo vi a unas mujeres que acababan de salir de una cafetería y llegó una patrulla y la montó a todita atrás acabando de salir de trabajar en vez de decirle ¿para dónde ustedes viven? Venga, vamos a acompañarla, vamos a llevarla para que no se vayan solas porque es el trabajo de la Policía Nacional. Sal va a guardar al ciudadano que es el que paga sus impuestos. vi un señor que se estaba tomando unas cervezas e iba cruzando la calle y vinieron tres agentes y le rociaron el spray y el tipo lo que hizo fue taparse los ojos mareados y lo posaban y se lo llevan. Pero así no, señores. Así no. Entonces después dicen que hablan de la policía. Después te quieren mirar con malos ojos. Después dicen que tú eres un hablador, que tú lo estás inventando porque también es un trujillato que tú no puedes decir nada. Tú tienes que aguantar callado. Y eso ya, ya no estamos en eso, ya no estamos en eso. La gente ya perdió, la gente ha perdido tanto que la gente perdió hasta el miedo. La gente ya perdió el miedo. Por eso la gente todos los días tú ves más de 100 videos de atropellos entre a mí policía policía y de NCD. Ahí yo tengo dos videos que me mandaron dos gente gritando que le pusieron droga. Dos gente gritando ese video. Dos gente gritando de trabajo con el grito al cielo. ¿Y cuándo se va a acabar eso en este país? señor presidente, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál fue el cambio? Si seguimos en lo mismo y peor. vamos a meter manos con esta gente hay que limpiar para si usted quiere cuatro años más usted tiene que limpiar tiene que limpiar las instituciones desde adentro todo el mundo se quiere hacer de la vista gorda pero ahí vemos un loco el diantre de que ah no pues le vamos a tirar esos agentes al narcotráfico por la calle pero a las policías pero tiran un decreto a las policías que agarren en actos delictivos después que lo votan de la policía hay que cantar el doble de la pena y ustedes verán vamos a ver si ustedes van a ver policía en actos delincuenciales si aquí lo que cometen los actos delincuenciales que andan armados hasta los dientes y atracando bombas de gasolina atracando bancos y haciendo de todo y atracando empresarios y secotrando gente son los mismos policías no ve que a cada rato agarran un grupo de policías que se tiran en sitio a atracar y a robar y nunca encuentran a los ladrones entonces cuando los policías están calientes agarran y buscan dos o tres ladroncitos de los barrios lo meten en una puerta y agarran y lo matan en el sitio para decir que ellos agarraron a los ladrones que hicieron tantos robos pero mentira los robos lo hicieron ellos mismos y metieron dos o tres muchachos al medio entonces le quieren después venir a meter a uno chivo por vaca y aquí hay un grupo en este país en este país hay un grupo de comunicadores y de periodistas que lo que quieren es crear un conflicto interno para desestabilizar el país está bien que las cosas no están bien es verdad hay corrupción institucional del estado policial hay corrupción las cosas no están funcionando bien la gasolina atacar el país todo está mal todo está por los precios pero las cosas no se han tenido el gobierno no ha hecho lo que vendió no han hecho lo que vendieron pero hay gente que se están aprovechando de eso para desestabilizar el pueblo y para que el pueblo se tire a la calle señores y en estos días pronto se va a armar una vaina que el pueblo se va a tirar a la calle si le había nada él no hace nada señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en ticto y en telegram como dios patria libertad rd news la voz del pueblo a nuestra página